Buenos días, hoy vamos a jugar a Ittle Dew 2, estamos en la... en la séptima mazmorra creo ya, puede ser, sí, la octava supongo que será el bosque de arriba, no sé si será la octava y luego final boss, o directamente es la octava y se acabó, entonces, bueno, como sea, eh, de momento vamos a esta, venga, adentro, voy a apartar el ratón que se ve ahí en el ratón, bof, menos mal que nos han, que no nos han seguido ningún rábano de esos, esos eran rábanos, pensaba que eran castañas pochas, yo pensaba que eran nabos, así que, sí, claro, les faltaba un poco más de tiempo al fuego, ¿no? y hablando de fuego, vigila con los charcos de lava que hay muchos, no te preocupes, me estaban muriendo de frío, así que me ha venido genial entrar en una mazmorra de fuego, no cantes victoria, seguro que cuando vayamos por la mitad parece un monstruo de hielo o algo tumba efervescente, como las pastillas vale, pues, ¿por qué lado? por aquí mismo vale, a ver, cuidado que seguro que vale, 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 lo tengo que tirar al fuego, ¿no? bien cuidado vale bueno no ha estado mal a ver utiliza el botón rodar mientras te mueves para superar ataques y trampas de proyectos trampas y proyectiles sin recibir daños, vale el botón rodar era este, vale me haces a las pistas bien este cuidado au 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 mierda que ya lo tenía mierda bueno si, venid aquí, anda venid aquí, por aquí, muy bien así vale anda, y esta que raro ay, joder ah joder vale 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 ya no me molestéis más, ¿verdad? vale, gracias a ver vale pues tan difícil no es digo yo vale venga, por aquí tengo llave vale vale estos mueren fácil tampoco es ningún problema, ¿no? vale 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 estáis todos todos muertos no me está apareciendo una mazmorra difícil ¿qué quieres que te diga? a ver una tumba nota hay copias adicionales de todos los objetos de las mazmorras esparcidos por la isla si, ya hay pues eso mejoras, ¿no? es a lo que te refieres vale cuidado cuidado aquí me han dado algún golpecito vale venga enemigo de hielo lo que ha dicho Tipsy ja ven venga ven au ven venga que no es la primera vez que me enfrento a uno a ti bueno, a uno como tú ahí estamos y recupero vida vale cofre el botón rodar te moverá te resolverá muchos problemas ya bueno aquí no ha hecho mucho a ver vale así no no, no pero así este no vale a ver si salgo y vuelvo a entrar ajá ajá así 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 y así ¿verdad? bien una cadena y nivel 2 hombre aún más el alcance de tu arma cuerpo a cuerpo bien si es como que a todo la eje mierda caer a la lava no es buena cosa venga sal aquí venga bien vale por ahí vuelvo al principio y por aquí pues por aquí vale la sala esta de vosotros ya os conozco vale aquí ahí hay una llave vale tengo que tirar este tengo que tirar ese este de abajo vale bien ya está este por aquí este por aquí este por aquí esto que me dice si lo mismo que el botón rodar me resuelve problemas bien perfecto pero la puerta esa no la puedo abrir pero bueno me ha dado una llave es importante venga a ver aquí hay una camiseta vale por ahí por ahí no puedo cerrado vale tiene que ser por aquí arriba a ver si esta vez au au venga 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 bien ahora si vale bien bien pues hombre que que quieres que te diga no me está resultando difícil especialmente no vale eh no 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 a ver así 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 y así bien 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 venga sal esta 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 rota pero no 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 verdad es así vale 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 ven pa'ca y pa'ca muy bien 1 1 2 3 4 4 fácil bien bien no me está siendo complicada vuelvo a decir la mazmorra esta a ver que pone una pistita no tendría que preguntarle a mi compañera no vale vale a ver au venga ven au ey ey venga mierda venga ey 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 bien vale vale por ahí no que tengo que usar cacharra vale supongo que esto me teletransportará a la sala de ahí abajo a ver en efecto vale 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 es un atajo simple simplemente vale vale que el bosque consuma a los magos que abandonaron a la familia real para buscar la vida eterna ajá vale no se que es esto pero vale 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 y aquí hay una llave bien espérate ahí bueno espérate así 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 y así ala no hace falta más vale vale venga sigamos tengo una llave tengo un camino por aquí y otro por allá vamos a ver vamos a ver aquí arriba primero uno muerto uno muerto otro muerto si es que mueren solos tampoco vale au 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 vale 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 venga ahí está bien llave perfecto vale y esto no me lleva a ningún sitio de nuevo ok bueno pues uy va espérate que hay bichos vale por espérate por este es directamente al boss ya bueno no directamente pero es el camino que lleva el boss a ver vamos por aquí primero uno grandote muerto muerto bien perfecto 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 por aquí vale bien esto de tener un cacharro que hace daño a distancia va bien que quieres que te diga vale simplemente me ha abierto la puerta que ya tal o sea tampoco me ha hecho mucho más venga aquí hay algo oh un nabo fantasma bueno un rábano no nabo un rábano bien otro rabanete perfecto y queda otro aquí au venga pues no ha sido difícil tampoco empiezo a ir bien no parece parece que sí venga por aquí tampoco parece que haya nada vale venga sigamos vale 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 perfecto fácil y llega el enfrentamiento venga directos otra vez la cibergenny ahora sí se acabó lo que se daba esta vez tú y tu hurón con alas vais a salir no a ver esa vez ni tú ni tú hurón vale ni tú ni tú hurón con alas vais a salir aquí de con vida uy no sé si soy yo pero parece que ahora sí que se lo toma en serio ¿no? oye que eso lo hago que eso lo hago por dinero que se puede que ay joder como estamos como estamos despesos hoy no sé si era esa voz la que le ponía pero bueno también hay que decirlo solo lo hago por dinero que os quede claro lo que pasa es que antes de antes de ese trabajo era un tostón ¿de qué sirve ser el jefe de una mazmorra si no hay aventureros contra los que luchar? ay que mona en realidad sí que le importa ya ves oye si te gusta pegarle a la gente con una máquina gigante desahógate pues como estamos solas preparaos atomización pisotón de genia máxima potencia así me gusta vamos a luchar ya me retiro del concurso de mis locuras hostia tía un poquito de calma ¿no? vale vale espérate yo si lo pongo así vale uy vale 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 Mierda Es que si pudiera tomarme yo alguna poción de vida Como las que tenía Tipsy Sería la re hostia Ay, ay, ay No, ay, 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 casi Yo casi estaba Ay, casi Venga A ver si ahora sí No sé en qué idioma hablas, pero vale Mierda Au Joder Si luego todavía peor Mierda Pero sí Pero si le estoy esquivando, le estoy dando a esquivar Mierda 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 Los misiles me hacen poco daño en realidad O sea, la putada son las bolas y los puñetazos Que permiten que se malh niño Mierda Mi Mierda Bueno Mierda 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ya! ¡Mierda! 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 ¡Me la comí, me la comí! ¡Mierda! 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 ¡No! ¡Putas bolas! ¡Joder, joder! ¡Só roligo que no es así! ¡Hah! Ya empezamos. Bueno, que me quedan tres cuartos, o sea, que tampoco... No, 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 no... No, 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 no... ¡Franco! ¡Joder! Es que si ya empezamos, le doy a esquivar, y no esquiva... Pues como que mal asunto, ¿sabes? ¡Franco! ¡Sol! ¡Dirru! ¡Nerdos lunes! ¡Suscríbete y activa la campanita! Es que las bolas estas, si se las pillara y se las devolviera... ¡Pero es que! ¡Le doy a esquivar y no! ¡No! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Kahk! ¡Venga! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Esto! ¡Eso! Vale, era un ataque fail Me cago en su puta madre Si llego a saber lo del ataque fail Joder Es que es una guarra Llego a saber lo del ataque fail Y gano Joder O sea me la ha comido ¡Fructi! ¡Skort! ¡Fructi! ¡Nerds lute! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Nerds lute! ¡Me cago en todo! ¡Nerds lute! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Nerds lute! Es el capítulo de las muertes este también ¿No? Ya van dos o así De capítulos de las muertes ¡Venga ya hombre! ¡Que eso lo he esquivado! ¡Zorra! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya hombre! ¡Que lo he esquivado! ¡Venga ya! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!